En este video tutorial vas a aprender cómo grabar tu primer video. En la lección anterior te enseñé cómo instalar la extensión de Google Chrome y cómo descargar la aplicación. Estos dos pasos son necesarios antes de empezar a grabar tu primer video. Vamos a comenzar con probar la extensión de Google Chrome, que si ya la instalaste, pues te va a aparecer aquí en la barra donde están todas tus extensiones y lo único que tienes que hacer es clic. Le das clic y se te va a abrir la extensión. Aquí puedes ver varias cosas. La primera es la opción de la webcam. Si tienes conectada tu cámara, tú te vas a ver aquí. Este círculo se puede hacer más grande. También lo puedes posicionar en la parte que tú quieres, arriba, abajo, donde tú quieras. También tienes la opción de no utilizar la webcam. Ahora, tienes tres opciones. La primera, compartir pantalla y tu webcam. La segunda opción es compartir toda tu pantalla o utilizar solamente la webcam. Estas son las tres opciones que te da Loom para grabar. Antes de comenzar a grabar, tienes que venir aquí a las opciones avanzadas y elegir la cámara con la que quieres grabar. Usualmente, las personas siempre van a obtener una cámara adicional externa para obtener una mejor resolución. Si tú tienes una cámara externa, es preciso que vengas a elegirla aquí. Por ejemplo, la que viene por defecto siempre va a detectar la que tiene tu computadora. Si tienes una externa, la vienes y la seleccionas aquí. Aquí puedes ver que ya cambié a la segunda y lo mismo tienes que hacer con el micrófono. Siempre te va a detectar el de la computadora. Si tienes alguno externo, lo tienes que elegir. Aquí te da la opción de elegir solo foto para cuando estás compartiendo la pantalla, controles del menú y también que aparezca un contador antes de presionar. Cuando presionas el botón empezar a grabar, te aparece el contador 3, 2, 1. Puedes elegir si lo quieres o no. Una vez que elijas estas opciones, las puedes esconder. Aquí puedes ver que el micrófono tiene como una mini prueba. Puedes ver al momento de yo estar hablando, se mueve. Quiere decir que está activo, que está funcionando. Entonces, antes de grabar tu primer video, simplemente elige qué es lo que quieres. ¿Qué tipo de video quieres grabar? Pantalla con cámara, pantalla solamente o solamente la cámara. Vamos a elegir solamente la pantalla. Y le vamos a dar clic a comenzar a grabar video. A partir de aquí, quizás te salga un pop-up de tu computadora avisándose si quieres darle permiso de acceder a tu pantalla. En este caso, tendrás que dar permiso. Selecciono. El siguiente paso es elegir si quieres una ventana o tu pantalla completa. Si tienes una ventana específica que quieres compartir, eliges la ventana. Aquí te van a aparecer las ventanas que tengas abiertas. En este caso, yo voy a utilizar la pantalla completa. O sea, que todo lo que yo grabe en mi computadora va a aparecer en esa grabación. Le doy clic y le doy clic a compartir. Empieza el contador y a partir de aquí, tú ya empiezas a grabar el tutorial que tengas que realizar, ya sea explicando alguna de tus tareas. Cualquiera que sea el caso por la cual estés grabando, empiezas a grabar. Y aquí tienes otra opción. Puedes ocultar este botón o esta barra que aparece aquí, haciéndole clic aquí, para que no aparezca ese botón. También aquí tienes varias opciones. Puedes esconder el menú haciéndole clic a los tres puntitos. Al darle clic, se esconde y aparece. Tienes la opción de hacerle clic a los settings, a la configuración de la cámara. En caso de que necesites conectarla, puedes elegir y puedes ver que se activa la cámara. Puedes cerrarla en cualquier momento. La cruz roja significa que si la presionas, se cancela la grabación. Puedes hacer pausa o puedes darle finalizar a la grabación dándole clic a esta palomita verde. Supongamos que ya terminamos de grabar nuestro video tutorial. Le damos clic a finalizar la grabación. Aquí te aparece felicidades por haber grabado tu primer video. Eventualmente cuando grabes otro video no te va a aparecer esta ventanita. La cierras y aquí vas a poder ver que tu video se está procesando, pero ya está listo para compartir. ¿Cómo lo puedes compartir? Bueno, simplemente dándole clic aquí, Copy Link. Este lo puedes agregar en algún correo. Enviar por mensaje de texto, enviar por Messenger en Facebook. Lo puedes pegar en cualquier plataforma que tú tengas y la persona va a poder acceder sin ningún problema. Ahora vamos a ir a la aplicación. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a nuestra aplicación desde la computadora. Vamos a aprender cómo grabar un video desde la aplicación que básicamente es lo mismo. Simplemente que tenemos que buscar esa aplicación en nuestra computadora. Se vuelve a abrir las mismas opciones, la misma cajita, pero con la diferencia de que aquí tienes un lapicito. Los controles los vas a tener aquí en la parte izquierda. Puedes ver que tiene el de borrar, el de dar pausa, pero también tienes un lapicito. Puedes elegir las tres opciones, pantalla completa, pantalla, la cámara solamente. Y eliges la cámara que quieras utilizar para grabar, el micrófono que quieras utilizar. Ok, para grabar y simplemente le das clic a empezar a grabar. Empieza el contador y aquí te recuerdo que la puedes hacer más pequeña, más grande, la puedes disminuir. Y aquí tienes la opción de lapicito. Puedes elegir el grosor, el color y marcar lo que tú quieras en tu computadora. Ok, puedes cambiar de color en cualquier momento. Puedes ver que las anotaciones que hagas con este lapicito solo duran un momento. Solamente es como para señalar algunos puntos importantes o aplicaciones o lo que quieras señalar. Aquí lo haces con este lapicito. Cuando termina, simplemente le das clic a terminar. Continúas con tu grabación. En cualquier momento puedes terminar la grabación dándole clic a ese botón. Inmediatamente te envía a la parte donde están almacenados todos tus videos. Ok, y aquí puedes ver que ya está tu video. ¿Lo quieres compartir? Aquí tiene la opción de descargar tu video y también de compartir. Al darle clic a compartir tienes varias opciones. Tienes la opción de sacar un enlace, el enlace para compartir. Puedes también crear un enlace pero con un GIF animado de tu video. Puedes sacar el código embed para insertarlo dentro, por ejemplo, de un artículo en algún blog o en una zona de miembros donde tengas varios tutoriales. También lo puedes compartir en las redes sociales o lo puedes enviar por correo. Cualquiera de estas opciones lo tienes. Esta opción aparece solamente cuando entras a la aplicación web. Bueno, pues hasta aquí ya aprendiste cómo se graba tu primer video. Recuerda tienes tres opciones compartir la pantalla con cámara, compartir solamente la pantalla o también tienes la opción de compartir solamente la cámara o cambiar en cualquier momento de cámara a pantalla completa o a cámara completa. En el siguiente video te voy a enseñar cómo puedes encontrar todos estos videos que vas grabando, cómo los puedes organizar, cómo los puedes compartir de manera privada con contraseña. Así es que quédate conmigo. Nos vemos en la siguiente lección.